Valeria Domínguez es una actriz, modelo, presentadora y creadora de contenido que inició su carrera como modelo en 1999 y en 2005 fue coronada como señorita Colombia, lo que le llevó a ser parte de Miss Universo 2006, quedando entre las 10 finalistas. Posteriormente, La Barranquillera llegó a ser parte de la televisión colombiana, siendo parte de producciones como Hasta que la plata nos separe, El Último Matrimonio Feliz, Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Además, encontró el amor en Juan David Echeverry, padre de su hijo Tiago. Ahora la pareja volvió a dar de qué hablar, dándole la bienvenida al nuevo integrante de La Modelo, quien en el último tiempo ha buscado darse a conocer como creadora de contenido, encargándose de divertir a sus fans a partir de videos junto a Echeverry, por supuesto, junto a su pequeño, además de compartir los diversos momentos que viven a diario en compañía de otros integrantes de la familia. Recientemente, los protagonistas no fueron precisamente ellos, sino por el contrario. La encargada de compartir la noticia fue la también actriz, en donde tanto ella como su pareja se dejaron ver cargando una bebé. Bienvenida, pequeña estrella, tu llegada ilumina nuestras vidas con un amor infinito y una alegría sin medida. Asimismo, Valery resaltó que esta pequeña es un precioso regalo, dejando claro que el amor que sienten por ella. Lo cierto es que la familia no cabe la dicha con el nuevo integrante que llega a los Domínguez, aunque hasta el momento se desconoce de qué se trata, ya que fueron varios los meses que llevan esperando su llegada. Por lo pronto, tanto Valery como Juan David buscan aprovechar al máximo cada oportunidad que tengan para compartir con su hijo, pues crece bastante rápido, sin embargo, no descartan que la familia sea grande en un momento. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.